y hacer un recordatorio que la Auditoría Superior del Estado es un órgano de este Congreso. No es una entidad separada, depende de este Congreso, aunque tenga autonomía. Tiene que hacer su trabajo, no puede estar en una comisión del Congreso haciendo el trabajo que no hace la Auditoría Superior del Estado. Quiero hablar de un tema que nos preocupa mucho allá en el Soconusco, que tiene que ver con los ríos. Ustedes saben que soy presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos y es mi responsabilidad estar atento a los problemas que se pueden ocasionar por la falta de atención a los cuerpos de agua de nuestro Estado de Chiapas. Hay un lugar que se llama La Barra de San Simón, allá en el municipio de Mazatán, aunque también abarca un pedacito de Tapachula. Ahí es donde desemboca el río Huatán, nuestro río maravilloso que nos da de beber y nos da tanto en Tapachula. Pero que con el paso del tiempo empieza a arrastrar sedimentos, árboles y otras materias naturales y se van acumulando en la salida del río hacia el mar. A eso se le llama La Barra, la parte donde un río desemboca y hace su delta en el mar, en el océano. Sin embargo, con el asorbamiento se va tapando la boca de La Barra y eso impide que el río cuando crece salga al mar, llega, se topa con la arena que se ha acumulado durante varios años, durante bastante tiempo y regresa el agua del río. La que puede pasa y la otra parte regresa hacia las casas, hacia las viviendas. Y ahí es donde viene el problema. Es un problema de protección civil, pero es un problema también que debe atender la CONAGUA. Cada cierto tiempo, lo saben bien algunos compañeros y compañeras diputadas de la zona costa, los habitantes nos piden que intervengamos porque se inundan. En ese lugar que se llama Barra de Santimón se suspendieron las clases. La gente está viviendo en el agua, con el agua varios centímetros sobre el nivel del suelo y no tienen a dónde ir. Entonces, si nos pasa eso en nuestra casa un día es grave, pero si nos pasan muchos días como ya está ocurriendo ahorita, más de una semana inundados en Barra de Santimón y las escuelas cerradas porque es imposible tener actividad ahí. Es hasta inhumano no atendernos. El ayuntamiento de Mazatán quizás no tiene los recursos suficientes porque se necesitan máquinas grandes para poder desasolvar. Son como las retroexcavadoras, pero más grandes. Y pues quizás le corresponda a un llamado también, no solo a Protección Civil Estatal y a la CONAGUA, sobre todo a la CONAGUA, que tiene recurso aprobado desde el mes de diciembre del año pasado para estas eventualidades. No necesitan ir a buscar el recurso. Hago aquí el llamado respetuoso con agua a que hagan uso de ese recurso, que ya tiene, que ya fue aprobado por la Federación. Y que haga el desasolve y la apertura de la ROCA. Y no va a ser el único caso este año. Es un año de la llamada oscilación del sur. También conocida como el efecto niño. Un año del niño. Y van a ver lluvias intensas. Está previsto científicamente que es muy probable que haya muchas inundaciones, huracanes. Es casi normal. Cada cierto tiempo es un ciclo. Recordemos que en el año 2005 en Tapachula el huracán que está casi destruye medio ciudad. Pero como Tapachula es un pueblo muy echado para adelante, la reconstruimos en muy poco tiempo. Y por eso ahora es la capital de Mesoamérica. Tapachula orgullosamente es la ciudad más importante de la frontera sur. Pero esperamos también este año lluvias intensas y posibles desbordamientos de ríos. Tenemos que prepararnos. Eso es natural. Lo que no es natural es que no nos prevengamos. Ya está bueno de omitir las acciones. El río Coatán es el más importante del Soconusco. Por su caudal y por las ciudades donde va pasando y donde se aprovecha el huracán. Entonces no puede ser que nuestro río más importante esté absorbado. Cuesta dinero, claro que cuesta dinero desasolvarlo y estar pendientes de que no se cierre la bocabana. Pero ya está aprobado el dinero. Entonces el municipio, llamado respetuoso, es que ayude en la medida de sus posibilidades. No tiene para esos proyectos que cuestan muchos millones de pesos, pero sí puede ayudar en la medida de sus posibilidades. Protección civil estatal, claro que también puede. Pero sobre todo con agua, que atienda urgentemente el tema. Es el llamado respetuoso y ofrecer que si en este Congreso podemos, en el siguiente presupuesto que vamos a discutir en el mes de diciembre, pero etiquetar recursos para ese tema, que lo hagamos. No lo hemos hecho porque Conagua tiene recursos mucho más que lo que pudiéramos etiquetar en este Congreso. Pero lo dejo también a que lo reflexionemos y que pudiéramos caminar en ese sentido. No quiero despedirme sin enviar un saludo a la comunidad LGTB, muy respetuoso, tema muy difícil porque es polémico. Pero si partimos del principio de que todas las personas, todas absolutamente nos merecemos respeto y que tenemos derechos, podemos ir arribando a acuerdos. La sociedad se ha desarrollado en base a acuerdos, a veces tácitos, a veces implícitos, pero siempre se van dando los acuerdos. Y estoy seguro que vamos en el futuro a recordar estos tiempos, como ya lo ha dicho el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido, que son tiempos interesantes, tiempos estelares de la República. Y ahí cabemos todos. Seguramente este Congreso va a estar a la altura de las circunstancias. Es cuanto, diputada Presidente. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de los 10 jueces.